Durante este fin de semana, jóvenes que convivían en el malicón costero de Coatzacoalcos tomaron una de las patrullas de seguridad pública. Mientras esta realizaba recorridos por la zona para la vigilancia y resguardo de los asistentes, los elementos policíacos fueron sorprendidos por jóvenes que se subieron a la batea de la unidad. Mientras unos se subían para bailar, otros más se encargaban de empujarla. Y es que con motivo de las vacaciones de Semana Santa, cientos de jóvenes abarrotaron las calles de la primera etapa del malicón costero. Luego de avanzar algunas cuadras, bajaron de la patrulla sin que ninguno fuera detenido por estos actos.